Buenos días, buenos días a la colectividad esmeraldeña, buenos días a los compañeros de la prensa. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la provincia esmeraldeña, a la ciudadanía esmeraldeña. A propósito de esta idea, que estamos presentándole al país y a la provincia en particular, que tiene relación directa con la creación de un instituto tecnológico superior de música. Es música para que nuestros jóvenes aprendan lo que nosotros aprendimos de manera empírica, que ellos lo hagan de manera técnica y profesional. Apuntamos con este proyecto a que luego de 2, 3, 4 años de estudio desde esta juventud, lo que vemos ahora cambia. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si en la esquina de nuestro barrio nosotros tenemos 10, 15, 20 niños con una pistola, una ametralladora, ver esos 10, 15, 20 niños con un piano, un trombón, con un instrumento musical, hablando de música, hablando de algo bueno, hablando de algo productivo, y eso va a enriquecer las mentes y el futuro de la niñez y la juventud esmeraldeña. Y nosotros consideramos que esto va a ser permiso por los padres de familia, porque esto es una necesidad para nosotros los esmeraldeños. Además, la ciudad se lo merece, la provincia se lo merece. Es una provincia que está en el más completo abandono por parte del Estado ecuatoriano, y sería una mínima compensación para los esmeraldeños la creación de este Instituto Técnico Superior. Partiendo también de la base de la materia prima que tenemos, profesionales como Milermina, Santiago Mosquera, Roger Ortiz, que estuvo conmigo en el Coro Polifónico de la Universidad. Tenemos maestros como Germán Viera, Anita Castillo, el mismo Roberto Tic, que aún no tenemos entre nosotros, es decir, tenemos calidad humana. Segundo Quintero, Mauco Quintero, tenemos material humano para profesores de calidad, como Carlita Canora, por ejemplo. Entonces, sí tenemos aquello. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Promover este proyecto. Y quiero ser claro con la ciudad niñez meraldeña también. Este proyecto lo vamos a canalizar a través de la doctora Luisa González. Ella es la presidenta nacional de Revolución Ciudadana y su blog que tengo la seguridad que nos va a apoyar en este proyecto, porque nosotros apuntamos caminar lo más rápido posible para que quede ingresado en la Asamblea Nacional en este periodo, que a partir del próximo periodo de asambleístas se lo tramite es otra cosa, pero queremos aprovechar esta oportunidad para que ingrese el proyecto a la Asamblea Nacional y ya quede como proyecto de ley, porque ese es el mecanismo, eso es lo más importante en este momento. Pero la discusión que tuvimos ayer, más de 15 actores culturales de la ciudad y provincia, gracias a la oportunidad que nos dio el compañero Minuto en la Casa de la Cultura, hizo que cambiemos el nombre de conservatorio, como estaba planteado primero, a instituto, porque lo que buscamos es que la gente tenga un título profesional para que pueda trabajar y pueda vivir de la música. Reafirmo que este proyecto va con la intención de que nuestra niñez y que nuestra juventud, en la medida y la posibilidad, vaya cambiando esa mentalidad, que tenga esa oportunidad de aprender una profesión práctica tan importante y bonita como es, porque la música alimenta el alma. La música nos ayuda a vivir en mejores condiciones, a pensar de manera distinta. Y los que estamos aquí, frente a ustedes, frente a la ciudadanía, somos músicos, hemos vivido de la música, muchos años en la música. Miller inició su generación en los chivaleros y fuimos uno de los profesores de Miller. Qué orgullo tenerlo Miller aquí, ya musicólogo. Santiago Mosquera, ya tradicional, el doctor Ortiz. Es decir, hemos dado mucho por la ciudad y queremos, a propósito de esta oportunidad, sembrar, poner nuestro granito de arena para las nuevas generaciones, los hijos, los nietos de ustedes, compañeros de la prensa y público general que nos escuchan. Nosotros aspiramos a contar con el apoyo de la población en general para impulsar este proyecto, que es muy importante. No le vemos dificultad al proyecto porque es una necesidad del pueblo. Y además, es justo que Esmeralda esté en este proyecto de música porque es muy bueno para nuestra juventud. Ahí se van a formar el de la marimba, el del bombo, el del colón, el de la música en general. De allí van a salir, pero van a salir profesionales y no empíricos como lo fuimos nosotros. Es una entidad educativa. Tiene que aprobar porque tenemos que tomar en cuenta que se crea un presupuesto y tiene que entrar el proyecto. Hace dos meses yo estuve en la Asamblea Nacional y se aprobó la creación de las universidades tanto para Galápagos como para Santo Domingo. Por lo tanto, tiene que entrar el proyecto a la Asamblea Nacional. Doctor, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto? Inicial, etapa inicial. Nosotros tuvimos la reunión ayer, hoy lo lanzamos públicamente y a partir de mañana empezamos inmediatamente la elaboración del proyecto. ¿Qué tipo de profesionales está trabajando en esto? ¿Hay profesionales milagreños de la provincia? Bueno, aquí tenemos dos profesionales. En el caso de Roger Ortiz, está también los hermanos Abata y hay dos profesionales expertos en la elaboración del proyecto de Quito que van a contribuir para que este proyecto se camine lo más rápido posible. Doctor, buenos días. Doctor, ¿de qué manera se llegaría también a que en este proyecto se incluya las autoridades provinciales? Considerando que, como usted manifiesta, hay buenos profesionales en la música esmeraldeña. Sin embargo, las festividades son tomadas en cuenta más artistas internacionales. Bueno, hay un proyecto, en este momento se está, yo no sé, no tengo, no puedo asegurarlo, creo que ya se aprobó el segundo debate, la ley de cultura, la reforma de la ley de cultura. Esa reforma de la ley de cultura contiene una disposición que obliga a las autoridades locales a contratar, me parece que el 60% de artistas locales y a su vez también pagarles sus remuneraciones. Pero aquí hay un tema puntual. Esto no se trata de ley. En esa parte ya no se trata de ley. Se trata de la persona, porque si yo lo contrato a usted para un trabajo, tengo que pagarle, tengo que cumplir con esa obligación, porque usted ya cumplió con esa parte. Entonces, ahí ya, yo considero que ya no es un tema de ley, es un problema ya de la persona, de la responsabilidad entre personas. Es decir, porque es un contrato verbal que es legal, de acuerdo con la ley ecuatoriana, pero cumpla entonces. Si yo cumplo con mis obligaciones, usted también cumpla con la suya. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y eso es algo que hemos sufrido los artistas esmeraldeños particularmente. Pero eso es un tema que no es un tema de ley, sino de personas. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace por una iniciativa que yo he tenido hace muchos años desde que estoy en el mundo de la música, porque yo aprendí mucho de música gracias al maestro Segundo Quintero. Aprendí técnica vocal en el coro polifónico de la universidad, donde compartí con el doctor Roger Ortiz, que está aquí a mi derecha. Y yo considero que es necesario que los nuevos artistas aprendan técnicas, mucho más que la que yo aprendí. Miren lo que pasa en Colombia, la gama de artistas que tenemos, lo que están haciendo en Perú. Perú se está convirtiendo realmente en el centro de la música a nivel regional. Está pasando por encima, inclusive, de Puerto Rico, que también tiene varias escuelas de música. Entonces, nosotros los esmeraldeños estamos proponiendo esta oportunidad y creemos que sí es posible hacerla. Para que Esmeralda, digamos que cinco o seis años después, que esta organización empiece a funcionar, tengamos realmente jóvenes profesionales de la música y que de pronto ya no tengamos que importar orquesta. Que la entidad municipal, digamos, construya o constituya un centro de grabación de música para los emeraldeños, así como hay en Colombia, como hay en Chocó. Miren la generación de nuevos artistas, qué orgullo y qué gusto y qué envidia. Partamos nada más de los grupos culturales, de los que participan en el Petronio Álvarez. La calidad de esos músicos, la calidad de esos músicos que vienen aquí a Esmeralda, ahora último hubo un festival de música. Ustedes vieron la gran diferencia, pero es porque ellos vienen de una escuela, ellos tienen escuelas. Cada día salen más artistas. ¿Quiénes deben de columbrarse en este proyecto, aparte de la idea genial que tienen ustedes como asambleistas de Revolución Ciudad? Nosotros vamos a hacer partícipes a las autoridades de la provincia de este proyecto. Una vez que esté consolidado, vamos a enviarlo para... Buscamos contar también con el empuje de ellos. No le estamos pidiendo... La academia, por ejemplo. No lo vamos a pedir a nadie en un solo dólar. No necesitamos dinero de nadie. Simplemente voluntad política para que este proyecto se cumpla, para que este proyecto se haga realidad en beneficio de la ciudadanía, de la juventud de Esmeralda, que sí lo necesita. Dentro del planteamiento se tiene contemplado quiénes y cuántos docentes va a contar el instrujo o qué van a hacer para tener el personal necesario para poder impartirlo con nosotros. Bueno, el proyecto va a contemplar todas las necesidades porque si no lo completamos, no lo va a aprobar nunca la autoridad competente. Entonces el proyecto va a ir completo. Va a pasar por algunas revisiones antes de entregarlo a la Asamblea Nacional porque quiero ser claro, yo no soy experto en el proyecto. Por eso vamos a recurrir a las personas que tienen realmente conocimiento sobre ello. Quiero felicitarlo por el proyecto y también por acordarse de los artistas, ya que muchos están desapareciendo porque no tienen actividad, no es un trato. Sí, mire, es una situación delicada. ¿Y delicada por qué? Porque precisamente, perdón que repita lo mismo, los artistas que hemos sido espíritus no tenemos otra oportunidad de fuera de aquí, pero los artistas que son formados, sí, donde quiera que los contraten, ustedes les van a entregar una partitura y usted va a ver ese poco de signos ahí y usted no sabe por dónde va a empezar, ni siquiera qué tonalidad tiene. Entonces buscamos mejorar eso, que nuestros artistas a futuro sean verdaderos profesionales, que tengamos en Meralda aquí, en la Playa de la Palma, 10 orquestas de jóvenes haciendo salsa, haciendo marimba, haciendo la música que ellos quieran hacer, pero con técnica, que se escuche mejor, porque eso se va a lograr únicamente a través de un estudio profesional. Ahora, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? ¿Ya está planteado? ¿Se está ejecutando? ¿Hasta dónde se ha logrado avanzar con el planteamiento? El proyecto está iniciando recién, porque soy claro en decirlo. Ayer nos reunimos en la Casa de la Cultura, inclusive modificamos el nombre, porque de inicio lo planteamos como conservatorio, pero analizamos la estructura de lo uno y de lo otro, y lo que nosotros buscamos es que los jóvenes que estudien música tengan un título profesional, que tengan un título, una licenciatura, un título como musicólogo, como lo tiene Miller, y otros compañeros, es decir, que sea un título profesional reconocido por la Cenecit para que los compañeros puedan trabajar en cualquier parte del mundo. ¿En qué tiempo próximamente tendrán el título? Nosotros aspiramos en unos 15 días ya tener el proyecto listo y a partir de ahí socializarlo una vez que esté estructurado para que no tenga falla, porque tienen que ser revisados al máximo para evitar errores para que no se arrechacen. El sueldo de los maestros, ¿cómo se lo van a financiar? Bueno, ahí ya entra la parte del Estado precisamente en eso, porque el Estado tiene que poner su parte porque el Ministerio de Ocasio tiene que crear a partir de la formación de las partidas para los secretarios para los educativos. Es una entidad pública, una entidad administrativa pública del Estado. A eso no podemos hacer porque si fuese privado no tendríamos que hacer muchas cosas. Yo tengo los recursos, elaboro mi proyecto, solicito la autorización y pongo ¿cuántos años de estudio para lograr la tecnología? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?